El sótano de Silvina Ocampo Este sótano, que en invierno es excesivamente frío, en verano es un edén. En la puerta cancel arriba, algunas personas se asoman a tomar fresco durante los días más cruentos de enero y ensucian el piso. Ninguna ventana deja pasar la luz ni el horrible calor del día. Tengo un espejo grande y un sofá o cama turca que me regaló un cliente millonario. Y cuatro colchetas que fui adquiriendo poco a poco de otros sinvergüenzas. En baldes, que me presta el portero de la casa vecina, traigo por las mañanas agua para lavarme la cara y las manos. Soy aseada. Tengo una percha para colgar mis vestidos detrás de un cortinaje y una repisa para el candelero. No hay luz eléctrica ni agua. Mi mesa de luz es una silla. Y mi silla, un almohadón de terciopelo. Uno de mis clientes, el más jovencito, me trajo de la casa de su abuela retazos de cortinas antiguas, con las que adorno las paredes, con figuritas que recorto de las revistas. La señora de arriba me da el almuerzo, con lo que guardo en mis bolsillos y algunos caramelos, me desayuno. ¿Tener que convivir con ratones? Me pareció en el primer momento el único defecto de este sótano, donde no pago alquiler. Ahora advierto que estos animales no son tan terribles. Son discretos. En resumidas cuentas, son preferibles a las moscas, que abundan tanto en las casas más lujosas de Buenos Aires, donde me regalaban restos de comidas cuando yo tenía 11 años. Mientras están los clientes, no aparecen. Reconocen la diferencia que hay entre un silencio y otro. Surgen en cuanto me quedo sola en medio de cualquier bullicio. Pasan corriendo, se detienen un instante y me miran de reojo, como si advirtieran lo que pienso de ellos. A veces comen un trozo de queso o de pan que quedó en el suelo. No me tienen miedo, ni yo a ellos. Lo malo es que no puedo almacenar provisiones, porque las comen antes de que yo las pruebe. Hay personas malintencionadas que se alegran de esta circunstancia y me llaman Fermina, la de los ratones. Yo no quiero darles el gusto y no les pediré prestadas las trampas para exterminarlos. Vivo con ellos. Los reconozco y los bauticé con nombres de actores de cinematógrafo. Uno es el más viejo. Se llama Carlitos Chaplin. Otro Gregory Peck. Otro Marlon Brando. Otro Julio Marcio. Otro, ¿qué es juguetón? Daniel Schelling. Otro, Jules Briner. Y una hembrita, Gina Lolo Brigida. Y otra, Sofía Loren. Es extraño como estos animalitos se han apoderado del sótano donde tal vez vivieron antes que yo. Hasta las manchas de humedad adquirieron formas de ratones. Todas son oscuras y un poco alargadas, con dos orejitas y una cola larga en punta. Cuando nadie me ve, guardo comida para ellos en uno de los platitos que me regaló el señor de la casa de enfrente. No quiero que me abandonen. Y si viene a visitarme el vecino y quiere exterminarlos con trampas o con un gato, haré un escándalo del que se arrepentirán toda su vida. La demolición de esta casa está anunciada, pero yo no me iré de aquí hasta que me muera. Arriba preparan baúles y canastos y sin cesar hacen paquetes. Frente a la puerta de la calle hay camiones de mudanza, pero yo paso junto a ellos como si no los viera. Nunca pedí ni cinco centavos a esos señores. Me espían todo el día y creen que estoy con clientes, porque hablo conmigo misma para disgustarlos. Porque me tienen rabia, me encerraron con llave. Porque les tengo rabia, no les pido que abran la puerta. Desde hace dos días suceden cosas muy raras con los ratones. Uno me trajo un anillo, otro una pulsera, y otro, el más astuto, un collar. En el primer momento no podía creerlo, y nadie me creerá. Soy feliz. ¿Qué importa que sea un sueño? Tengo sed, bebo mi sudor. Tengo hambre, muerdo mis dedos y mi pelo. No vendrá la policía a buscarme. No me exigirán el certificado de salud ni de buena conducta. El techo se está desmoronando. Caen hojitas de pasto. Será la demolición que empieza. Oigo gritos y ninguno contiene mi nombre. Los ratones tienen miedo, pobrecitos. No saben, no comprenden lo que es el mundo. No conocen la felicidad de la venganza. Me miro en un espejito. Desde que aprendí a mirarme en los espejos, nunca me vi tan linda. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, suscríbete al canal. Y si no, también. El próximo te va a gustar.